Música ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! También me dijo, le quedan 3 meses, ya pasaron 10 y bien no sé Yo que me pensaba, cosas mil veces, debo atraer la vida, tanto sin interés ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Adiós, Diana! ¡Adiós, Diana! ¡Vecina! ¡De nuevo a ver!